Ana, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros en Atoa con Mamá. Dinos de qué tema vamos a hablar. Mira, estoy tratando el tema de con los ojos del amor. Una mirada diferente al maltrato. En este momento, los hombres y las mujeres están pasando por una situación difícil en cuanto a las relaciones de pareja. Y hay unos elementos que estoy dándole una mirada desde el ser humano. No desde tu mujer y desde tu hombre. Porque en los últimos años, la lucha que han tenido que librar las mujeres por ocupar un sitial en el mercado laboral, en la política y en muchos estatus sociales le ha llevado a tener que competir con los hombres para esto. Porque hace 50 años las mujeres no ocupaban este sitio. Pasa que para poder lograrlo, las mujeres han tenido que sacar toda su masculinidad. Entonces, los hombres que no estaban preparados para esto, ahora están muy minimizados por las mujeres. Y lo ven como una invasión a su... Sí, no saben ni tienen herramientas para tratar estas relaciones. Entonces, también ha sido dañino para las mujeres este empoderamiento porque no se ha traducido a bienestar para las mujeres. Entonces, aquí tenemos un asunto de la violencia, del maltrato, que sale por mucha programación a nivel del inconsciente. Entonces, he tratado de sacar esto a flote porque es un tema que no se comenta y que es uno de los daños que las parejas están sintiendo, tanto hombres y mujeres, y que no se visibiliza. Mira, esto es interesantísimo. Yo cogí un taller hace unos días y realmente esa óptica, fue una de las cosas de las que hablaron, esa óptica que tenemos la mujer de empoderarnos, pero asumiendo el rol del hombre. Sí, y no desde tu poder. No desde nuestra feminidad, no desde nuestro poder como mujeres. Nosotros creemos que poder es portarnos como hombres. Sí, sacar tu masculinidad, la agresividad. Y no es así. No es así. Incluso nos decían a nosotros, señora, esto es interesantísimo este tema, cómo muchas mujeres maltratamos mujeres. Y hombres. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. Asumiéndonos sin darnos cuenta como que somos hombres. Incluso a nuestro servicio de la casa. Es que ha sido un entrenamiento. Ajá. O sea, ese entrenamiento para que tú te defiendas, para que tú tengas poder, ha sido en base a la agresividad y a la competencia. Exacto. No desde tu poder siendo mujer. Exacto. Entonces, las mujeres en su femineidad tienen un poder increíble. Tenemos un poder que no tenemos que competir con la masculinidad para ganarnos el respeto. Entonces, en base a eso, ha sido una relación de yo te maltrato y yo recibo maltrato. Ajá. Porque cuando una mujer está sana, a nivel de su poder, de su propio amor, no llega un hombre que la maltrate. Si tú tienes poder y de verdad te amas, ningún hombre que llegue cerca de ti te va a hacer agresivo contigo. Ya lo sabe. Entonces, cuando un hombre es agresivo, hay una parte muy, muy importante y es saber de dónde viene este hombre. Ajá. Pero, ¿qué haces tú en esa relación? Ah, que el tipo me gustó y está buenísimo y es chulísimo. No se trata de eso. Hay una atracción interna para que tú puedas ver tu propio maltrato. Cuando una mujer viene de una relación de maltrato porque la mamá fue sumisa, porque el papá golpeó, porque la mamá fue agresiva, entonces, esa relación, ella la multiplica a la edad adulta y busca un hombre para seguir viviendo la relación que ella se aprendió y que ella no es totalmente consciente de eso. 8-0-9. Ah, perdón. 8-0-9. 8-0-9. 8-0-9. Tenemos a Juana Núñez aquí con nosotros. Claro que sí. Cualquier pregunta en este sentido, por favor, háganselo a Juana Núñez porque es un tema súper, súper interesante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir cambiando esta realidad, Juana? Lo primero es amarte como mujer. Lo que tú eres. Entonces, ¿cuántas cualidades tiene una mujer que no necesita imitar a un hombre para sacar su poder? Y puedo mencionarles algunas cualidades que los neurólogos y los estudiosos científicos mencionan. Las mujeres tienen más capacidad para ver. Las mujeres más capacidad para sentir sabor. O sea, la percepción de la realidad de una mujer es mucho mayor. Pero además, la intuición de una mujer es mucho mayor que la de los hombres. Pero además, el amor, la unión, el trabajo, la administración, la delicadeza, la impecabilidad son cualidades que las mujeres tienen potenciadas ante los hombres. Entonces, lo primero es amarte como tú eres. Yo no tengo que sacar la agresividad para exigirle a este hombre que me trate bien. Cuando yo reconozco mi poder y me amo, este hombre simplemente me va a amar. Entonces, ahora el trabajo es, trato bien a mis hijos todo lo que pueda porque estoy sembrando en ellos lo que ellos van a multiplicar como adultos. Segundo, me amo y me respeto a mí y valoro mi ser mujer. Y tercero, dejo de competir con los varones y amo a los varones desde su masculinidad. Una pregunta, doctora, ¿le podemos licenciar? Sí, como tú quieras. Bueno, no sé, le pregunto. Entonces, ¿está mal cuando hay una relación de pareja y tenemos ya años conviviendo y entonces la mujer le exige a ese hombre, ya tú no me quieres como antes, ya tú no me tratas como antes? O sea, la mujer no le puede reclamar a ese hombre. Tú puedes reclamar todo lo que tú quieras. Lo que tú tienes que hacerlo es desde tu propio amor. Cuando tú dices, tú no me amas como antes, tú tienes que revisar cuál parte de ti sea desvinculado de ti porque tú no te estás prestando la debida atención. Las relaciones con los años cambian. No está el enamoramiento y el chuchuchuchero. El fuego se va acabando. Ese fuego, doctora. Se va transformando. Pero yo comencé mi primera relación. Eso era una vaina que yo creía que sí iba a caber mucho. Y era todo el día, toda la hora. Eso era una cosa. Después las relaciones van cambiando y entonces vamos llevando a la relación unos ingredientes que te llevan a tener mayor convivencia. Aquí vienen los proyectos, aquí vienen los detalles que son más importantes para ti. Porque antes probablemente a ti te gustaba estar en la discoteca todos los fines de semana. Pero resulta que ahora tú prefieres ver una película con tus hijos. El hombre al principio, doctora, le llevaba unos sueladitos. Exacto. Después una mano de plata. Yo me llevaba un picacho de mi fin. ¿Tú sabes qué? Que las mujeres entienden que ya lo tienen todo. Y entonces tú empiezas a andar en tuba en la casa. Tú empiezas a andar con la batica más cómoda, la que tiene el hoyito. La que ya la tela está diluida. Transparente de tan vieja. Porque tú estás más cómoda. Sí. Pero entonces los hombres se siguen alimentando por los ojos. Y los hombres por su propia naturaleza necesitan conquistar. Cuando te quitas de esa conquista, ya él no tiene que hacer. Ya tú estás ahí pendiente. Entonces él busca qué cosas conquistar del día a día. Yo lo que hago, yo no sé si eso está mal. Para que él crea que yo estoy activa 24-7. Que mando a mi hermana que me llame cuando él esté ahí. Y me cojo por un rincón, habla bajito. Que se mortifique. ¿Para que crea que esta mujer la tengo que conquistar? Tengo que conquistar a esta mujer. Entonces... Porque ahí él se pone rápido. Dice... ¿Con quién será que ella está hablando? Exacto. Yo sé que no está bien. Yo no soy un pacicólogo. No, la verdad es que yo no califico lo que está bien y lo que está mal. Porque siempre va a depender de la mirada que tú le des. Entonces... ¿Y en qué circunstancia tú estés haciendo eso? Y a qué nivel tú eres impecable con tu palabra y con tu compromiso? Lo que yo llamo a las mujeres cuando empiezan a exigir es... Porque se vuelven agresivas incluso. Es... ¿A qué nivel tú empiezas a agredir o a exigir? Mírate a ti. ¿Desde dónde tú estás exigiendo? ¿De una falta que tú no te estás dando? ¿O desde dónde? Y ahí tú vas a saber que exigir no es lo que más te conviene. Sino amarte. Todo lo que te haga falta, dátelo tú misma. Señora, la doctora Juana Núñez, hoy hablándonos del amor, del empoderamiento de la mujer desde su óptica femenina. Denos, por favor, los teléfonos, su Instagram, para la gente que quiere tener esa cercanía y esa orientación con usted, porque siempre es importante. Gracias. Esta entrevista la vamos a compartir en Facebook en breve. Estoy en Instagram, arroba juananúnezTV. Y estoy en Facebook como Juana Núñez y también en YouTube. Este próximo miércoles, 4 de septiembre, tengo una charla gratuita, un mini taller, gratuito en Acrópolis Center a las 6 y 30 de la tarde, haciendo el amor. Ay, pues yo voy para allá. Ahí vamos a hacer el amor. Acrópolis, miércoles a las 6 y 30. Miércoles 4, sí. Sigan a la doctora Juana Núñez, ¿verdad? TV, sí. Núñez TV. Y vamos a aprender muchísimo porque es una excelente profesional. Muchísimas gracias por estar aquí, señores. Gracias a Lía Briones. Gracias a David Melaza. Fimo Michelle. Gracias, Isidro. Señores, tengan muy buenos días. Mañana a todos. Bye. Bye. Vamos, saluden a la gente de aquí. Bye, bye, mamá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está la gente. Nuestra. Hola. Bye, bye. Hola. Sí, Hume. Ey, bye. Isidro. Hume, vamos. Bye, bye. Chao. Bye, bye, bye.